Música 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 Merga, estaba en 2 Si matas al de la guerra donde corren y ya chingaste Música Este pendejón, eh, pinche va a tocar Música 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 ah thank you for a challenger yo challenger is the car I remember challenger is the mangro the mangro is the mangro atrás atrás sin casco sin casco ah buena 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 fuck it sony ma sony ma sony ma no 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 ha lem Bien, bien, bien. Eso era lo castroso, creo. Ahí lo saco ese, güey. Pero pinche gente me caga, güey, que lo único que hace es desprayar, güey. Deja mi pinche escopeta. O sea, el vato está quemando y le avalé verga, güey. Vierga. Si era el medcode, güey. Mira el rango, güey. Si, güey. ¿Facial? Ah. Pon la mano arriba, si también lo haces de Cora. Le toca el turno a México, nos llegó la hora. M-E-X-I-C-O. Mucha paint, mucho scratch, mucho dance, mucho flow. M-E-X-I-C-O. H-I-P-H-O-P. Hip Hop. M-E-X-I-C-O. Mucha paint, mucho scratch.